Confundí tu piel de nácar con la mañana Confundí tus ojos verdes con agua clara Tu cabello con la noche y tu cuerpo con mi almohada Estaba soñando y tú a mi lado acurrucada Me perdí en tu vientre cuando aún dormías La sorpresa abrió tus ojos y se hizo el día Encerré un beso en tus labios por si acaso me reñías Y cubrí tu cuerpo pues el alba nos veía Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Me ha perdido el color amor, amor, no dice nada He viajado yo piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Me ha perdido el color amor, amor, y no dice nada He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Abandonada la suerte De la mañana Escondiste tus temores Bajo la almohada Bajo la almohada Sé que estabas enfadada Sé que estabas enfadada Pero no dijiste nada Pero no dijiste nada He viajado yo piel de tu piel de norte a sur He viajado tu piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú Buenos días amor, 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 que tiene tu cara Me ha perdido el color amor, 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 y no dice nada He viajado yo piel de norte a sur Y no he encontrado otra mujer como tú